La que llegó en 1986, en la que se licenció en la Facultad de Ciencias de la Imagen de la Universidad Complutense. Director inquieto y comprometido con las causas sociales, se dio a conocer con La Espalda del Mundo, su primer largometraje producido por Elías Grejeta. La cinta, que recogía tres historias sobre la violación de los derechos humanos en Estados Unidos, Turquía y Perú, consiguió en el año 2000 el premio de la crítica internacional en el Festival de Cine de San Sebastián. Con la guerrilla del pasado, Corcuela nos mostró como un grupo de españoles siguieron luchando contra Franco cuando la guerra civil ya había terminado. En 2004, la infancia se cruzó en la vida del cineasta como en El Mundo a cada rato.